Música 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 Yo pensaba que eran dos tapas, eh Música Música ¿Quiénes van ahora? ¡Lion! ¡Hungry! Oye, como flaco en la tierra, tío. Es que no tienes ni idea, tío. ¡Apúni a mi tío, tío, tío! HP concerné так como cancer, tío, 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 tío. Y ahora sí. ¡ahahaha, el borde a la tierra, tío! ¡ yum! ¡L々as особasクライアー! ¡Córtale la cabeza! ¡Córtale la cabeza! ¡We are fighting! ¿Quiénes ganan ahora? ¡Megatron contra Autónica y Malux! Oye, pero está muy femenino tu personaje, Malux. Tienes una chica dentro de sí. ¡Megatron contra Autónica y Malux! 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 Buena, 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 buena. Hola, hasta luego. ¿Quiénes van ahora? Dester Evil. Contrabomb, la vengativa. Es genial, es completamente cierto. ¡Suscríbete al canal! Hostia, es complicado. ¿Te ha pasado? Muy buena. ¡Expulsada! Me he perdido la pelea de Lee.